Vamos a tener otra clase de Bhagavatam Latina, en Raghuniamandis, en Sartillo. Y bueno, bueno, es lo que le doy a cada comunidad de la Hispania que nos sigue, en Latinoamérica y en América, en Estados Unidos, como en Europa y Asia, Mayapur, etc. Vamos a leer del Bhagavatam. Nos quedamos leyendo hasta el texto 16 del Bhagavatam, que se llama el capítulo número 1 del cuarto canto, Árbol Geneológico de las Hijas de Man. Amén. 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 Traducción. Repetimos, por favor. Después de escuchar esto, Vidura preguntó a Maitreya. Mi querido maestro, ¿cómo es que las tres deidades, Brahma, Vishnu y Shiva, que son el creador, el sustentador, el destructor de la creación entera, nacieron de la esposa de Atrimuni, que son el creador, el sustentador y el destructor de la creación entera, nacieron de la esposa de Atrimuni? Mi significado. La curiosidad de Vidura estaba muy justificada, pues él entendió que si la superalma, el señor Brahma y el señor Shiva, aparecieron por mediación de Anasuya, la esposa de Atrimuni, ellos debían obedecer algún tipo de propósito importante, ¿por qué si no iban a manifestarse de esta manera? Siguiente verso no tiene significado, vamos a leer hasta aquí. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Mukhangarotibachalampangulangayanteyakipatangamdehsigurudinatarinam. Bueno, aquí se nos está hablando de la aparición de Datatreya, ¿verdad Rada? El hijo de Anasuya, o ya, no, Datatreya, ¿verdad Rada? Sí, Datatreya, Duro y Durbasa. Sí, Datatreya, Durbasa, ¿quién? Soma. Soma. Ah, los tres hijos del sabio, ¿Danasuya y el sabio cuál? Atrimuni. Atri, Atrimuni. De los primeros seres creados del universo, que son los hermanos de Kasiapa, de los hijos mentales de Brahma y también de Manu. Ahora, todo esto es muy interesante porque esta parte del Bhagavatam va a hablar de genealogías. O sea, genealogías son las diferentes, genealogía quiere decir las familias con sus descendencias. Como ya hablábamos, que el Bhagavatam es un Purana. Los Purana significan antigüedades y son los libros originales de la historia de la antigüedad. Entonces, es así, ¿cómo se llama? Es bien interesante porque los puranas tienen ese propósito, informarnos cómo fue la creación, cómo fueron los reyes principales de la cultura bérica. Y hemos hablado de esto en otros capítulos. Y el objetivo era, era para hablar cómo se establece la cultura bérica. Estaba leyendo, porque he estado leyendo en voz alta para grabarlo y para mi beneficio sobre todo. Pero también comparto las clases porque compartir las clases, compartir conocimiento es una gran caridad mayor que la caridad de, ¿cómo se llama esto? Que cualquier otra caridad, de dar granos, dar oro, la caridad de, ¿cómo se llama?, de conocimiento es muy, o sea, da muchos beneficios. Trae muchas bendiciones para uno. Entonces, esto es interesante. Entonces, resulta que la cultura bérica, de hecho, influyó originalmente todo el mundo. Sabemos, en Satya Yuga, cuando Pritir Maharaj gobernaba, él era el emperador de todo el mundo. Lo mismo con Yudistir Maharaj, también fue el emperador, así es lo que dicen los textos béricos, de todo el mundo. O sea, emperador era un rey y los demás reyes daban tributo a ese rey. Sí, así era el sistema bérico. Eso explica en los chastras en el pasado. Claro, y hay muchas pruebas de las reminiscencias de la cultura bérica en todo el mundo. Tanto así que, con todo el judeocristianismo que quedó en Europa, por ejemplo, las reminiscencias de la cultura bérica fueron muy tangibles, ¿verdad? El sistema Barnarran existe porque es natural en todas las sociedades de Barnarran. O sea, hay siempre los sacerdotes, los pensantes sacerdotes espirituales, gente espiritual, la clase militar, la clase productiva, los baisas, y la clase obrera, que son sirvientes, empleados, obreros. Esto existe en todo el mundo. Donde quiera va uno a... porque esa es parte de la naturaleza, las tres modalidades. Entonces, aquí es bien interesante porque a veces, bueno, y la cultura bérica, el sistema basado en la agricultura, es un sistema que ha imperado en la humanidad por muchos años, ¿verdad? La agricultura. A las teorías históricas darwinistas, digamos, los marcos teóricos estos dicen que el hombre de ser nómada aprendió a hacer este, ¿cómo se llama? Sembrar, y así se hizo sedentario, ¿no? Por la agricultura. Esas son teorías interesantes. La realidad es que tenemos sociedades nómadas todavía hasta la fecha, y tenemos sociedades todavía muy aborígenes que muy naturales, que son recolectores, y tenemos sociedades muy sofisticadas. Esa es la realidad. Bueno, no vamos a hablar ahorita de la teoría evolutiva. Ya hemos dado la pregunta, yo les di el contacto a los dos de Santo Domingo, para eso va a dar una conferencia, sobre todo su trabajo de investigación, ¿no? De todos los errores de la teoría evolutiva, las pruebas arqueológicas, que... Sí, sí, o sea, bueno, no vamos a entrar en ese tema ahorita. Pero aquí me gustaría un poquito hablar acerca de este tema, porque la cultura védica funcionó en todas las culturas. Había una monarquía que creó, que había los, ¿cómo se llama? Los señores feudales, que eran nobles, que tenían pequeños reinos, como en India, así también. Había varias categorías de reyes. Estaba viendo una película muy bonita de India, que se la dedican a Krishna, de un rey, de la parte de ahí de Misor, de la costa del Mar Arábigo, de ahí por Strasabarca, más al sur, Misor, que fue un rey que dio resistencia a los musulmanes, a los, digo, británicos. Una guerra que al final los británicos, cuando ya perdió, que derrotaron a su ejército, le dispararon, ¿verdad? Él con una sal, se desaba solo, y cuando lo matan le hicieron un... ...honores, porque fue un... lo reconocieron su... O sea, reconocieron honores, porque lo reconocieron su valor, su honor en pelea. Entonces, este, había varios tipos de reyes en la cultura védica. Y en la cultura védica, y luego más acá, en la época de la India, más, digamos, pre-británica y pre-islámica, varios tipos de nobles. Había los, los, el Maharaj, que eran los, que eran los reyes, que eran emperadores, emperios grandes, ¿no? Que gobernaron la India, prácticamente, a los reyes de los reyes. Había los Rayas, había, había otros que se llaman Takurs, Boktas, o sea, Boktas, que eran reyes, digamos, como los señores feudales. Eran reyes, así como que le dieron, ya ven que estaba, este, en Hastinapur, estaba el rey, este, Duryodhana, con su hijo, este, ¿cómo se llama? El rey, este, ¿cómo se llama? El rey, este, ciego. Y trajo su hijo, Duryodhana. Eran los reyes ahí. Pero, los pándalos le pidieron nada más, demos ocho ciudades, seis, cinco, cinco pándalos, ¿verdad? Deme cinco ciudades para gobernar, y estamos, y nos damos tributo a ustedes, y ya vivimos en paz. Y no les querían dar nada, les dieron Andravaprasta, que era un lugar muy feo, y Krishna lo arregló muy bonito, ¿no? Y luego también se lo quitaron. Entonces, así, este, digamos, había reyes de diferentes tipos, niveles. Así como, en la época medieval, en Europa, estaba el rey, y aparte había los nobles que tenían, eran señores feudales, ¿no? Que tenían sus grandes feudos. Como también se vio en México, las haciendas, ¿no? Lamentablemente, por la era de Cali y Yuga, en Occidente y en otras partes del mundo, la monarquía se contaminó mucho, y explotaba mucho a la gente, ¿verdad? Lamentablemente, los reyes, la Francia fue un ejemplo de eso, ¿verdad? Lo que acionó la caída de la monarquía, con la Revolución Francesa, para quitar la monarquía, porque ellos vivían en un superlujo, las familias reales, ¿verdad? Y la gente pasaba hambre, ¿no? La gente pasaba hambre, y ellos vivían así, ¿no? Y la gente, todo el mundo le daba reverencia al rey, como la cultura védica. El rey tenía el derecho divino de ser representante de Krishna. Entonces, por la cultura védica, hay un libro muy bueno que se llama La India del siglo XX, de James Ponche Pamdás, que no sé cómo se pronuncia francés, es un especialista, un erudito, que estudia todo, cómo en los sistemas védicos de monarquías, de la védica, era un sistema muy piadoso, no era como Europa. Que los reyes, o sea, cuando había el cultivo, el rey recogía de sus impuestos que le daban, y cuando había gente que no tenía, le daban. O sea, como dicen los veas, repartían para que no hubiera gente con hambre, que no hubiera esa escasez. O sea, había un sistema que funcionó, de reyes bastante piados. Pero sí, el rey vivía en opulencia, obviamente, porque representa Krishna y todo, como es la cultura védica, pero no dejaba a la gente morir de hambre, no dejaba a la gente en la cultura védica, que incluso los esclavos deben ser cuidados como hijos. O sea, hay muchas reglas que deben seguir, era el sistema védico, no era así de explotación. Hay casos muy connotados, muy pequeños, de reyes así tiranos en la historia de la India. Digo, bueno, hasta donde yo sé, no era así como la norma ser un abusivo tirano, como los feudales de Europa, o los reyes europeos, así que había tiranías y cosas así. Bueno, entonces en ese tiempo, o sea, toda esta cuestión de la democracia aparece con los griegos, entre los nobres griegos, quemaban la oligarquía, que eran nada más grupos de gente noble, la que votaba y la que elegía el gobierno. No era el pueblo todo, no era una democracia nada más de un grupo, de personas ricas. ¿Y por qué? Porque tenían tantos esclavos que tenían tiempo de pensar en democracia así, cosas políticas así. Así era. Bueno, entonces es un tema interesante todo esto. Pero todo esto lo decimos y todo funcionaba con la base agraria, en la cultura bérica y todo el mundo. Y es cuando viene la revolución industrial, ¿verdad? Con el ya, digamos, el alto capitalismo, que empiezan a quitar esa economía, darle importancia a la fuente del alimento, que es el campo, para centrarlo en las ciudades y crear ciudades así concentradas, concentradas de gente, en el trabajo de las fábricas. Y así crearon un modelo. Antes la gente tenía, por ejemplo, como tenía granjas, tenían tierras, sabían vivir de la tierra, exportar la tierra, sacar su comida y vender y producir. Era la norma general de la gente, la gente opulenta, la que tenía tierra, la que tenía ganado, que tenía así. Entonces, la economía se basaba en eso, producción agrícola. Entonces, la gente era autosuficiente y, por ejemplo, tener muchos hijos era bueno, porque ahí mismo, en la misma granja daba para los hijos y ahí había tierra para hacer casas, ¿verdad? Y los hijos de ahí tenían su tierra también y de ahí también ganaban y así se hacía. Una familia con muchos hijos convenía porque había muchos que ponían a trabajar y ahí tenían trabajo y ellos suplían más la mano de obra que necesitaban. Así. Bueno, y de hecho, hay muchos aspectos que podemos hablar de esto. Pero con el sistema industrial se establecen más las grandes ciudades. Las ciudades antes eran un pueblo, no me acuerdo cuánta población tenía que tener para ser pueblo, pero era bastante chica. Una ciudad también era bastante chica. Pero con el sistema de la revolución industrial, que la gente se fuera a vivir a la ciudad porque eso enrique a crear un montón de necesidades artificiales en la sociedad, hizo que la gente se centraran más en la producción industrial para producir necesidades artificiales, que no son comida. Y la comida en el campo se ha dejado, se atiende, se controla de una manera así que... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la gente en la ciudad, así este, siempre ha habido ciudades y siempre ha habido la ciudad, la vida de campo, no la vida de agrícola. Ahora bien, este, en una economía basada así de la ciudad, el sistema como el que tenemos ahorita, sí ayuda mucho al confort material, a tener más confort, ciertos confores, pero hace que sea muy caro todo y la gente no aprende a su... O sea, si llega a haber una crisis como ahorita la pandemia, una crisis más fuerte que separe los suplimentos de vegetales y abastos, así, no me imagino qué va a hacer la gente porque qué va a comer, la gente no sabe vivir de la tierra. Solo algunos grupos como los menonitas, por ejemplo, ¿verdad? Que siempre han vivido esa vida por años y por años, algunos grupos que saben producir su comida y la van a defender porque con hambre la gente van a querer saquear y la van a defender. Entonces, yo me refiero a esto. Sila Prabhupada, entre sus instrucciones, una instrucción que dijo que él no lo había cumplido era que los devotos establecieran comunidades así, agrícolas, autosuficientes, ¿no? Y también hablaba del sistema de Barnash. Algunos devotos todavía no han entendido la filosofía todo porque, ¿cómo les diré? leyeron mucho, por ejemplo, han escuchado con una tendencia, digamos, influidos por la tendencia a cierta rebeldía, así, de ideologías o de ideas, digamos, tipo revolucionarias que fueron muy fuertes en muchos sentidos, no nada más puramente los marxistas, comunistas, sino otras ideas que hubo mucho antes. Digamos que siempre ha habido gente en las sociedades que quiere rebelarse contra el sistema. Es inigualable a la gente que le gusta la religión, la anarquía, que quieren ir contra la figura de autoridad, ¿no? Y quieren vivir de una manera alternativa. Eso siempre va a existir en una sociedad y más se alimenta con este tipo de sociedades así, ¿no? Entonces algunas personas que quizás leyeron algunas, digamos, porque en el fin del siglo XIX cuando empieza el modernismo, por esa época hubo varias comunidades y en Estados Unidos, los hubo, no fue en Europa, no fue en la URSS, fue en Estados Unidos, empezaron a experimentar, no me acuerdo si en Inglaterra, pero ahí viene varios libros que hablan de eso, personas que querían crear comunidades que se llaman comunidades utópicas, ¿se ha escuchado de eso usted? Comunidades utópicas y por ejemplo hubo unos como fueron los comunistas utópicos como San Simón y otros, también hubo otros como, no me acuerdo nombres, pero vienen ahí en el libro del espiritualismo dialéctico de personas que querían crear comunidades así idealizadas, ¿no? Así de que querer vivir así del puro campo y este, y está bien eso, ¿no? Pero de una manera muy idealizada de que por ejemplo, ¿cómo les diré? Buscar comunidades ideales porque nosotros todos buscamos vivir un mundo paradisal, ¿por qué? Porque somos del mundo espiritual, sí, todo el mundo quisiera vivir un mundo paradisal, pero como una reacción también al avance industrial, que empezó a industrializarse el mundo, hubo, hay personas que buscaron vivir así alternativamente a eso, así, y hay algo que se llama comunidades utópicas, modelos que se intentaron hacer así de vivir, algunos con comunismo, otros con otras tendencias, ¿no? Y el resultado de otras comunidades que no funcionaron y de ahí, digamos, de eso, algunos, este, por ejemplo, este Tolstoy hablaba de las comunidades autosuficientes, o sea, como esa ideología y sí, y Gandhi también le gustó esa idea, ¿no? La granja Tolstoy que era un tipo de sociedad como un poquito comunitaria, común, que había un bien común y todos, a grado que no hubiera clases sociales, parecido a un tipo de comunismo, y un día, Gandhi tuvo una gran pelea con su esposa porque le tocaba lavar los retretes de todos, que no importaba qué clase social, y obviamente unas personas en una estructura psicosocial como la esposa de Gandhi, que había clases sociales, castas, no, pues yo poco voy a lavar el baño si yo soy una mujer de otra clase, me explico, y tuvo un gran conflicto con su esposa, le echó de la casa, el padre de la no violencia tuvo una pelea con su esposa, agarró un sartenazo y le echó de la casa, la corrió, o sea, Frappa dice que eso lamentablemente es el mundo material y pasa hasta entre Siba y Parvac se pelean, o sea, ese mundo así es, no es un mundo top, nos van a pasar a muchas cosas muy reales también, pero bueno, las comunidades utópicas existieron en varias partes, entre algunas personas en el movimiento que tienen esa tendencia a la rebelía, a ser como, algunos sé que no son rebeldes, son gente sincera que quiere vivir en una vida naturalmente, más natural, otros son con tendencia a la rebeldía y entonces, como Prappa dijo que el 50% le había hecho que faltaba un 50% más por hacer, habló del, entre ellos se supone crear una sociedad Barnard, y una sociedad agrícola así, autosuficiente, algunos confunden Barnard con que Isco no ha hecho el Barnard y así vemos a los amargados, bien amargados, bien así, que en su vida diaria no son un ejemplo de nada, pero así, no han hecho Barnard, en Isco hay Barnard porque es algo natural, hay personas que son bramínicas, tratamos de, hablamos de conocimiento y estamos más dedicados, hay personas que tienen tendencia a chatria, son muy jefes, líderes, listas, tú no lo ves en el altar, pero sí, administrando, guiando, ¿verdad? no, así, no, chatria, así, jefe, liderazgo, no, así, ¿verdad? Super jefe, así, no, se ve el boss, no, el dominante, como, son chatrias, tienen tendencia a chatrias, otros que son baixas, hay devotos, muy buenos negociantes que están haciendo negocios, algunos sí, ahorita voy a hablar ahorita de ese aspecto de la cuestión agrícola, en el aspecto agrícola también, pero así les gusta producir y vender negocios, son baixas, y hay devotos que además son sirvientes, seguidores, chudras, y muy bien, o sea, Chaitanya no hacía distinciones, como dice, que no importa si conoce a Krishna, pues hasta un guru, Chaitanya dijo eso, Chaitanya no vino con ese viaje de crear castas así, entonces, es una cosa, otra cosa, hay ashrams, tenemos aniasis, hay pranaprastas, hay grijastas, y hay bramacharis, o sea, el barnarran ya está en iskum, pero los utópicos así, los que andan con utopía y la rebeldía, no, todos los rebeldes, porque los utópicos, los que tienen utopía van y hacen algo y se acabó, no andan acá, pero los agitadores así, resentidos sociales, que están en el viaje, dicen, ay, acá el barnarran, bueno, vamos a hablar un poquito de que en iskum, con la orden de praopa, algunos devotos, pues con esa tendencia y escuchando, leyendo, y siendo un poquito rebeldes, porque una de las personas que empezó esto fue Kitananandar, Kitananandar Prabhu, su ami, su ami es cuestionable, pero Kitananandar Prabhu, él, este, siempre hizo cosas muy radicales, y él, lamentablemente, este devoto, lo mandó praopa, lo dejó en India para que predicara allá, y él agarró y se vino a Europa y empezó a predicar que praopa era Dios, predicó impersonalismo y cosas raras, siempre se hace cosas raras y praopa lo expulsó del movimiento y dijo, él es irremediable, es conflicto, ya él y otros, porque predicaban que praopa era Dios y también predicaban que estaban a predicar impersonalismo, que era todos somos uno con Dios y así, hasta que luego él se fue allá, sabía que estaban regalando tierras en New Brindaban y en ese día de que hay sociedades así, ¿verdad?, tipo utópico, fue y consiguió lo que es New Brindaban y hubo de 600 acres, ¿no?, 600 hectáreas, una cosa gigante, no sé cómo, muy grande, muy bonito, pues sí es bonito, o sea, vivir en el campo es bonito, o sea, vaya, ir al campo, ir al campo, vivir en el campo es otra cosa, entonces, consiguió la comunidad esa, ¿verdad?, y ahí las películas, mundo, jare, chrisa, paraísos espirituales, frontera espiritual, tuve esa video y, jare, Krishna, jare, todo para eso, feliz, ¿verdad?, qué bonito, ¿no?, y luego otros devotos, siguiendo la onda de Trapa, empezaron a comprar para el movimiento, terreno muy grande, en México hubo una tentativa de eso, se compró una, una tierra de 2.000 hectáreas, gigante, ¿no?, en un lugar que había dos estaciones, la estación del invierno y la estación del tren, que llegaba, una mini estación de tren, que llegaba, ¿verdad?, y este, eran dos estaciones, el invierno era todo el año, ¿verdad?, unos inviernos gélidos, decían que debía llamarse Nueva Vadikarran, y yo fui en verano, y si era bonito estar en el bosque, a mí me gustaba ir como a, ah, respirar ahí, aire limpio, era bonito, pero vivir allí, y además muy austero, porque Trapa plantea un modelo, incluso de, no depender de la luz eléctrica, no depender de la fuerza animal, tractores, y una vida muy, muy rústica, muy natural, así es el ideal que Trapa, como era la cultura védica, un poco, y Trapa, varios devotos dicen, como él fue un seguidor de Gandhi, un tiempo, o sea, admirador de Gandhi, en su juventud, que se inspiró en esas ideas, leyendo los manifiestos de Gandhi, de Torstó, basado en Torstó, y también en la cultura védica, bueno, entonces los devotos, crearon esos sistemas, y por un tiempo, wow, pues había, en un tiempo en que, con Cristian, mandaban muchos devotos nuevos, mucha gente se incorporaba, y sí, pues tenía, vano de obra barata, verdad, yo me acuerdo que los barracones, donde vivían los devotos, eran más austeros que mi cuarto, el clóset que me hizo mi esposa de cuarto, súper austero, bueno, así bien difícil, y los fríos, yo me acuerdo que los niños, luego agarraron que como ni brindaban, hacían esto, de que adelantaban la hora, aunque fuera hora de verano, adelantaban una hora antes, siempre vivían una hora antes, que para dormirse más temprano, entonces, no sé por qué razones, hicieron ahí en la granja, entonces los niños se levantaban, a las dos de la mañana, a bañarse, y sí calentaban el agua, pero hacía mucho frío, y luego de ahí bajaban en un vehículo, o caminando hasta el templo, pero un frío, casi con nieve, llegaban al templo, en lugar de los niños, ahí tenía su templito, ahí se quedaron, no, donde estaban las deidades, entonces, era una vida súper austera, y a unos fenómenos, que vamos a hablar ahorita, que me ha dicho varios devotos, que fue universal esto, porque ese no funcionó, bueno, primero que todo, no funcionó, porque, por esto, las comunidades que han tenido éxito, en mantener comunidades agrícolas, y ver así, son comunidades que han vivido así, por mucho tiempo, ¿quiénes son estos? comunidades muy pequeñitas, como son los amish, los menonitas, son los que han podido vivir, así en el campo, que han podido vivir, una vida así, solamente ellos, ¿por qué? porque lo han hecho por mucho tiempo, ellos, digamos, mantienen su modelo de, económico, y son un ejemplo, aquí, en México, todo el mundo respeta a un menonita, aquí no hay amish, los menonitas, son más ortodoxos, los menonitas, si usan tractores, ya son más, aunque no pueden usar teléfonos, bueno, aunque hay un problema, que se está dando ahorita, voy a hablar de ese problema, bueno, entonces, los menonitas, aquí son muy respetados, en México, y todo el noreste, porque son gente, muy trabajadora, gente que vive en su modelo de vida, tiene sus escuelas, para que sean granjeros, y todo así, y pueden, si hay una crisis así, ellos saben sobrevivir, viven de la, saben vivir, también hay gente campesina, en México, que tiene su tierra, y sabe producir su tierra, y vive de la tierra, vive de la tierra, viven de la tierra, viven de allí, ahora bien, pero vivir esa vida, no es para todos, se requiere así como para hacer un brama, se requiere vocación, levantarse temprano, cantar sus rondas, ahora las de edad, se requiere cualidad y vocación, también para vivir esa vida de campo, se requiere vocación, hay que, hay que ver nacido así, hay que, hay que tener vocación para eso, y es un primer factor, que muchos otros, iban, dejaban, al cruz, me acuerdo, que dejaban, vendían sus casas, iban a ir a la granja, y ahí construían hasta una casa, y le metían, Hare Krishna, esto parecía muy bonito, después de que vives, y se creaba un sistema así, digamos, oligárquico, que el que era líder, presidente del templo, él si comía majas, entonces era la familia real, pero el pueblo, yo me acuerdo que viamos, comían un trigo, un cereal de trigo, que hacían de mí, sin azúcar, voy a saludarle por eso, porque no había azúcar casi, y entonces, este así, cocido, todos los días es trigo, todos los días es trigo, para el pueblo, y si hacían leche, de las vacas, pero la leche presente, para los niños, y luego le hacían un poquito, hacían unos tés, tés de zacate, eso, y el trigo ese molido, en la mañana, y ya, no había frutas, porque las frutas, eran para el maja, para el presidente, y la familia del presidente, uno de otro, que otro inteligente, creó su tiendita, iba y se surtía, pues sabía trabajar eso, porque somos de familias, que se hacen negocios así, panaderos y eso, y empezó a crear su panadería, y ese pues ganaba más o menos bien, hacían su comidita, iban a comprar vegetales acá, los devotos, lo que producían en la granja, que era un terreno difícil, que era papa y brócoli, nada más cuando era temporada, fuera de eso, tenían que ir en un camión gigantesco, a México, al mercado de abastos, hacia México, a pedidos nativos, para que les regalan mucho, los tenderos son muy piadosos, ahí en México, la verdad, regalan al templo, cajas de berenjenas, llévenselas para Krishna, son piadosos, son gente caritativa, afortunadamente, la gente de la Ciudad de México, ahí en el mercado de abastos, los devotos, incluso ahora ya volvieron a ir, antes dejaron de ir un tiempo, ahora volvieron a ir, ahora que Sanquitán, pero gusta ahí en el directivo, ahí en el templo, van y piden, y les dan bastante, tomate, porque les queda, que se nos va a echar a perder, dáselo a los devotos, y a otras comunidades religiosas, les dan, bueno, y ahí, así van los devotos, y traían el camión, lleno, un camión grandote, de no sé, cuatro toneladas, así, lleno de vegetales, para que pudieran, a las deidades, y comer más o menos los devotos, entonces, era una vida súper austera, los grijastas que iban ahí, tenían mucho trabajo que hacer, pero no recibían paga, y por lo tanto, cómo mantenían a sus hijos, pasaban hambre los devotos, pasaban austeridades tremendas, necesitan ropa, lo único, médico, había un médico, que cobraba poquito, pero cobraba, y él, como era de liderazgo, pues tenía ciertas facilidades, ¿no? Entonces, se crea una clase, que está más privilegiada, y otra clase marginada, y como no hay propiedad privada, la gente dice, uno se hacía en casa ahí, pero luego, hubo un problema, económica, el líder, se fue de Iscón, sacó a un, se quedó, ya era insustentable eso, económicamente, y lo vendieron, y este, y la gente que hizo casa eso, marchó, cuando dice, yo hago una casa, pero voy a escriturar a mi nombre, y esta tierra es mía, ¿para qué? Y así, bueno, entonces, vino un fracaso, en otros lugares, también no pasó así, sino que mucha gente se fue, según tengo entendido, ya no aguantó vivir allí, me brindaban, yo fui a mí, me brindaban, y lo que fue el condominio, de 600 familias dirigidas, pasaron problemas, porque, bueno, voy a hablarlo honestamente, ¿no? De Tarana Majarás, era, venía un antecedente de tendencias raras, no voy a especificar tanto, y traía muchos muchachos, con tendencias raras allí, y tenía un montón de cosas raras allí, y, de romper principios, y, de frente de sexo ilícito, y así, puso de maestros a personas con tendencias raras, que abusaron de los niños, y, y fue un desastre, o sea, tarde o temprano, aunque hicieron un templo muy bonito, y todo el mundo, zan, quitan, colecten, con pinturas, con todo, ¿no? Y dinero para hacer el palacio de Prapa, muy bonito, pero, y hasta la fecha, es un lugar turístico muy bonito, pero todo eso se derrumbó, porque había dharma, y porque la gente ya, la gente vivía así, imagínese, si Prapa explica, cuando habla precisamente de Mars, que si la gente no tiene motivación económica, no, no le echa ganas, por ejemplo, si tú rentas una casa, casi, por hecho, la gente que renta acá, casi no la pinta, no la se arregla, ¿por qué? Porque estoy de paso, oye, aquí estoy viviendo, voy a tener aquí, no, porque estoy de paso, pero si es su casa, la gente va y la pinta, la arregla, porque es su casa, es natural, la propiedad privada es muy importante, entonces, así hay tantos proyectos que se hicieron, en Brasil otro problema fue este, que devotos ya se cansaban de vivir en el campo, porque vivir en el campo es muy idílico, ay, qué bonito era una semana, pero los que estamos condicionados a vivir en la ciudad, después de estar un tiempo en el campo, es muy difícil permanecer ahí, no estamos acostumbrados, estamos condicionados a otra vida, entonces, ¿qué pasó? Que los devotos agarraron y dijeron, ¿saben qué? Este, se fueron y quisieron, pues deja a mis papás ahí en la, porque compraron casas, y ahí les daban, dicen que ahí, pero tú te daban una casa y compraba la escritura, o sea, era tuya, ¿no? Y tienes que pagar no sé cuánto al templo por la tierra, y después ya era tuya, bueno, ¿pero qué hicieron? Que esas casas tuyas, trajeron a los papás que eran, no eran devotos, viejitos, que querían vivir ya retiados con su pensión allí, pues ya perdieron sus últimos días ahí, tranquilos, y hacían su carnita y todo, y, esos problemas me lo contaron devotos directos que echaba suami, varios devotos de Brasil, y se volvió esa situación así, luego tuvieron que contratar a este gente personal que trabajaba en el campo, especialmente gente de raza negra, que no eran devotos, y se emborrachaban ahí en su lugar, en sus barracones, que tenían los contratos, se veían bien borrachitos, llegaban, pues no había quien trabajaba en la tierra, tenían que contratar a gente que hacía pecados pecaminosos, y se vuelve una cuestión difícil, o sea, otro problema que también se daba, que por ejemplo, traían vacas para los suizas, ni brindaban, y, acá las trajeron a México, tenían becerritos, y el becerro es bueno, porque en India, por ejemplo, los becerros son los que usan para el tiro, pero empieza, no nacen siempre vaquitas, nacen becerros, después de las vacas, tenían becerros, vaquitas que producen leche, y mucho becerro, mucho becerro se llenaba de machitos, y ya tenían un semental o dos, sementales, y no necesitan más, entonces los castraban, pero si, había población de becerros que nada más estaban, y luego los devotos, este, en lugar de que comieran puro pasto, o sea, no, les compraban alimento especial, una fábrica que teníamos, que teníamos de incienso, que era la que mantenía eso, o sea, estaban metiendo el mes, miles de pesos para mantener eso, y, y que hacían, en India, por ejemplo, hay muchos desarritos, vas y lo cambias, lo vendes, y ya, y otro, otro granjero lo usa, sí, lo usa y tal, y no lo matan, pero en India, ¿qué hace aquí en México? ¿lo vendes y qué le hacen? Mismo que sea semental, nomás está un tiempo, pues, chicharrón, y qué va a pasar con esa población de becerros, me explico, es difícil, o sea, no es lo mismo, entonces, hay muchas cosas que no se encajan, que es un difícil de Occidente, no, factores que, y le digo, y la gente, pues, la gente que vivía así marginada, dijo, yo aquí, ¿qué hago? ¿no? Yo me voy mejor a otro lugar, porque aquí no gano nada, no tengo muchas, o tengo que salir fuera, andar trabajando muy duro fuera, para venir, para sustento a mi familia, y le digo, qué mayoso, no hace su servicio, pues, el debo tiene que salir afuera, tiene que, ni modo, y así, todavía mucha, había mucha inmadurez del liderazgo, entonces, todo eso se fue derrumbando, 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 y ahorita, tenemos un montón de lugares que, 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 que las vacas, por ejemplo, yo fui a Maryland, que era una, a principio, ahorita es un, es un condominio de tipo rural, en Estados Unidos, lo que está haciendo la gente, es que, tiene casas, como tipo casa de campo, dos, tres hectáreas, una hectárea, dos, tres hectáreas, y ahí vive la gente, no, pero trabaja en la ciudad, y algunos, este, digamos, si cosechan algo, pero como huertos familiares, no, pero dependen de la economía de la ciudad, y ya quedó así, como un condominio de, como fraccionamiento de casas de campo, donde estaba, eran las granjantes, y las vacas que tienen, están ahí, y tienen, le meten inyecciones anticonceptivas, para que no tengan becerros, porque no tienen manera de cuidar, esa población de becerros, no producen leche, y ya, casi nadie vive, más que los devoto van así a hacer servicio, los hindúes van el fin de semana, que bonito, y, no hay agricultura, no es fácil, y no eso pasó en muchas granjas de Iscon, entonces, este, el modelo no funciona, o sea, no es fácil, es que, es una, lo teórico, lo idílico, es una cosa, y los hechos son otra, se tienen que ver todas esas variables, y, y además, pensando que siempre iba a haber muchos bramachares rindiéndose, muchas bramacharines, y no, ahora Iscon no es así, entonces, este, todo eso se fue, yo fui a mi brindaban, en el 2001, un mes, días antes del ataque a las Torres Gemelas, ahí estuve con mi esposa y mi brindaban, estuvimos más o menos una semana, y me tocó ver, el antiguo templo, donde era el condominio, de más de 600 de familias de hijastas que había ahí, que tenían departamentos, está en ruinas, el primer templo está hecho una ruina, es ruina, son ruinas, ya ruinas, ¿saben lo que es ruina? una ruina, sí, en ruinas, en ruinas, en ruinas a todos esos edificios, y hay unos cuantos devotos, este, allí, o sea, fue una cosa que se, y ahora lo que hacen es llevarse gente ahí, ¿no? y me dicen que, pues, estrenla ahí, ya empiezan en noviembre, a fines de noviembre, un metro de medio de nieve, ¿eh? y si tú vives, ahí, te damos una casita, hay unas casitas bonitas que tenían, ahí cerquita del templo, pero nada más cruzar ese camino, a menos 40 grados, a menos 30 grados, está en japonés y en chino para nosotros, está en siberiano, alaskense, en esquimal, está canijo, ¿no? no, no es fácil, no es fácil, en fin, hay muchos factores, ¿no? y, y es bonito la utopía, o sea, es bonito la idílico, pero son factores reales, entonces, eso es para una comunidad autosuficiente, ¿no? porque no hay confundir, va a narrar con comunidad autosuficiente, es bien difícil, entonces, yo me humilde sugerencia, cuando practicaba con, Toto, que también es académico, que es, que estuvo muchos años, como ocho años, en la granja de Virgen de España, que también el mismo problema pasó, parecido, me dijo que es casi igual, los problemas de otros, de una forma que podía esto mejorar, por ejemplo, en la URSS, cuando se cayó el sistema socialista, la Unión Soviética, en Rusia, en esos países, la gente, en los mismos, este, del gobierno, las bases aéreas, ahí sembraban su comida a los soldados, no tenían suelo, tenían que sembrar su comida, bueno, ahí sí, los devotos compraron terrenitos de dos, cuatro hectáreas, y a producir comida, en la época que se puede, porque los inviernos son terribles, no, y ahí sí a vivir, porque la necesidad los llevó a eso, entonces, una cosa que puede funcionar, es que hay que olvidarse de eso, de que, que una cosa que sea propia de Isco, para que la gente trabaje, para desclavos, para Isco, no, eso ya debe parar, para siempre, lo que puede funcionar es esto, que algunas devotos, compren ellos, una tierrita, con una o dos hectáreas, le hagan su casita, ¿verdad? y esté cerca de una ciudad, sí, porque si no saben cultivar, cultivan algo así nada más, ¿verdad? como huertos más, pero pueden ir a la ciudad, y tener una fuente de ingreso en la ciudad, definitivamente, porque dependemos todavía mucho de la ciudad, tampoco viven una vida súper austera, así como se quería vivir, ¿no? Tenemos una vida en que, una vida, dejo un devoto, lo dijo muy honestamente, tienen que conseguir su programa de, de internet, ahora, para tener, para tener, ver, ¿no? canales de este, lo otro, tiene comodidades, definitivamente, no, pues, una vida tan austera, y debe ser personas que, y tener, hasta tener gente que ya sea, que ha vivido en el campo, que tenga esa experiencia, que sepan así, para que vaya, claramente, adaptándose a esa vida, no es una cosa de un día para otro, utópica, porque así acabamos en las utopías, ¿no? ¿Cuánto? Yo me acuerdo un devoto argentino, simpático, me cae bien, es buena gente, muy buena persona, el devoto, realmente lo ha impresionado mucho, ¿no? Que si es un hombre, que decía, voy a comprar, ya tengo una tierra, voy a bañar con pura sábila, de champú y en el agua de la cascada, qué bonito, ¿no? Y así, no, nomás duró como cuatro meses, regresar a la ciudad, o sea, nos pasa lo que le pasó, al tío de las fresitas vegetarianas, un cuento, ¿no? Que yo lo presenté, precisamente, en la licenciatura, ¿no? De que tanta austeridad, que era lo opuesto, que era lo opuesto, a la larga, por ejemplo, tenemos el caso de, de que es una dama que, que están hablando en un restaurante, y ve que una vez come cosas muy fritas, muy, no tan naturistas, y le dice, oye, ¿por qué estás con esa dieta tan, ya? ¿Qué te pasó? No, dice, yo no, ya, ya no le hago caso al médico naturista, ¿por qué? Porque es que mi tío le hizo así, y lo ponía a comer todos los días, en la mañana, diez limones con cinco ajos, en la mañana, una, una tortilla de puro centeno, y de, ¿cómo se llama? Centeno y, salvado, y, y todo crudo, y pura fruta, así lo tuvo, veinte días, que a las veinte días, salió corriendo a comerse los tacos de perro de la merced, fue contraproducente, o sea, una super extrema, ¿cómo se llama? Extrema austeridad, que era lo opuesto, una super extrema, no tiene que ser un balance, dice, yuk tahara, bihara, si ya, si no, la gente explota, y es lo que pasó mucho en el disco, era, tan, no, no tienes chance de nada, ni, no dejaba uno ni dormir en el día, yo no creo que tenía sueño, yo, no podía dormir en el día, nada, nada, porque, pecado, sangre, y todo eso, mucha gente reventó, maratón, muchos reventaron, yo lo hacía, yo lo hacía por mi gusto, porque yo sentía la vocación, y yo me iba a Tampico, me levantaba, ya a las seis de la mañana, ya cinco y media, estaba en la central, y regresaba a las diez de la noche, los maratones, y vendía, y fui campeón de sangre, y todo, pero lo hacía porque yo quería en eso, era mi, pero imponerle a todos eso, me explico, pues la gente revienta, como dice Sila H. llegaron muchos devotos, pero de una manera dacroniana se cayeron, y un sistema dacroniano, vean, vaya, no voy a entrar, vean qué definición de dacroniano, los sistemas que teníamos, entonces el movimiento tiene que aprender esa experiencia, porque, que como dice el dicho, quien no revisa su historia, aprende la historia, está condenado a repetirla, si, no puede ser así, no, o sea, o sea, no, no podemos, Prapa bien dijo, no podemos poner un caballo, pura sangre de carreras, junto a un caballo de tiro, porque va a haber una, así también, no todos somos iguales, tenemos que ver cuáles, cuáles de cada quien, y así cada quien se va ubicando en su, su verdadera naturaleza, para poder servir, y en su situación, lo que Prapa sí habló, es para todas, que hay que seguir los programas matutinos, mongolarte, purupuy, eso es obligatorio, porque eso nos purifica, son las, lo que nos vacuna contra Cali yuga, cantar las rondas, seguir los principios, son instrucciones de Prapa, obvias, fundamentales, pero digamos, aparte de eso todavía, hacer super austeridades, hacer, quizás como gramaché, un pequeño tiempo, pero tampoco en extremo, porque si no, ¿verdad? y tampoco, o permisivismo, está bien malo, los dos extremos, los lugares del péndulo, es algo balanceado siempre, como Prapa lo dijo, entonces, así la gente, por ejemplo, debe tener facilidades, por ejemplo, si ellos tienen, o sí, en una comunidad agrícola, este, no sé, los devotos pueden comprar un terreno en facilidad, y que ahí tengan su casa, y también, este, hacer cláusulas, que aquí en esta comunidad, si alguno empieza a romper principios, si no lo corrige, no puede vivir en la comunidad, porque es que tampoco, y no puede ceder sus, estas propiedades, a gente que come carne, casi no se puede, tienen que, o sea, porque imagínense, ¿no? y Maya es muy poderosa, ya hemos visto, Maya no es un juego, o sea, Maya desvía, Maya es poderosísima, Maya tiene tanto poder, entonces, tenemos que, se tienen que tomar muchas medidas, o bien se dan las casas muy lejos, un poquito retirado, y que la gente vaya, no sé, un pequeño vehículo caminando, pero así ya se hacen cosas, pues ya están, digamos, fuera del área, lo que sea el área del templo, digamos así, que sea del isco, y lo demás que la gente compre, pero un poquito retirado, ya si su vida hacen algo, porque miren, les voy a comentar una cosa que ha pasado, y es muy importante ver otros movimientos religiosos, ya para terminar, por ejemplo, los mormones tenían sus ideales, no sus ideales así, y hay gente mormona muy seria, que no toma, que no, que es muy seria, yo los conozco, y son buenas personas, muchos muy serios, pero ya cuando creció, creció, un movimiento crece, naturalmente va a haber gente, que es más de tendencia shudra, y los mormones, cuando llegaron a Salda, ese tipo de país, allí, y crearon un estado de ellos, era un estado de ellos, era más, y ahí cuando pasaban, de otros grupos, porque ellos los persiguieron, los mataron a los mormones, incluso contrataron pistoleros, que los defendían, y llegó un punto, en el que crearon, los ángeles justicieros, que era un grupo de gente así, de pistoleros muy buenos, de mormones, que los defendían, y también cuando, había uno disidente, algún malicioso, que estaba haciendo cosas, contra el profeta, se encargaban de eliminarlo, un tipo de escuadrón de muerte, los ángeles justicieros, entonces, y también tenían lugares, zonas de tolerancia, porque va a haber siempre gente así, es bien difícil, administrar una sociedad, entonces, todo eso es cuestión, del van a arsana, tiene que tomar cosas, modelos reales, que traigan la cultura védica, es bien difícil, y no es como echarnos un plato, aquí en México, es echarnos un plato de enchiladas, no sé si todas se han comido enchiladas, yo en Brindaban las ofrecen, las vendían ahí, en Brindaban, o sea, es un guiso mexicano muy famoso, de tortillas con mole, muy rico, bueno, no es como comerse un plato de pacoras, para que los otros también entiendan, de otros lados, no, no, es una cosa muy, tiene que, o sea, lo teórico con lo real, no es lo mismo, en ninguna sociedad humana, la conciencia no es material, para encerrarle una ley, así no, y esos movimientos tuvieron esos problemas, ahora los menonitas, por ejemplo, los menonitas, te han tenido este problema también, muchos jóvenes menonitas, se van de las comunidades menonitas, y se casan con muchachas, que no son menonitas, entonces ya, lo que han creado ellos, para no extinguirse, han abierto, cuando están los menonitas, muy ortodoxos, hay otras zonas más acá, que tienen su tierrita, unos que no son tan ortodoxos, como que se casan con muchachas, que no son menonitas, y que no, más o menos, hasta hay gente menonita, que ya vive en la ciudad, y que prácticamente vive como cualquier otra persona, entonces así tiene que, va a haber eso siempre, por las tres modalidades va a haber eso, y si no hacen eso, se extingue un grupo, porque eso va a ser menos, 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 por eso salió la necesidad del programa Krishna West, para que haya un programa, en que la gente pueda ser rebota de Krishna todo, pero sin tener que hacer tantos cambios, es un programa Krishna West, otros programas como la Mahata, que en un tiempo, yo me acuerdo, cuando empezó Sila y a Petacas Family, con grama con grasa, iniciar gente que no vive en el Arran, yo me acuerdo que el GBC que teníamos en el tiempo, digo, ¿qué? ¿cómo? se va a diluir el movimiento, eso es maya, así hubo, y ahora que salvoís, como que hay en la Mahata, hay muchos, hay mejores devotos de congregación, por ahí unos buenos devotos, que esos que vivían rendidos, y que ahora ya no aparecen, ni se aparecen antes, por el mismo extremo que se vivió, la vida de Brahmacharya y de monje, no es para todos, no todos somos brahmanas, no todos somos chate, no todos somos paisa, no todos somos yudras, o sea, cada quien es diferente, entonces, por el cuerpo tiene condicionamientos, entonces no es una cosa que decir nada más por la rebeldía, y andar en un autotope, que está criticando, no, que el bar no a Arran, no es una cosa tan fácil, que la comida autosuficiente, no es fácil, tiene que ser personas que ya sepan vivir, puede empezar con eso, que personas tengan su propia granjita chiquita, de 3, 12, 4, 5 hectáreas, tengan su vaquita, sí, tengan su vaquita, este, y tengan su, así vivan, pero su, que ellos lo produzcan, sí, y los devotos, pues, que ellos mismos, que quieran que sean devotos, porque también, otro problema es eso, que ya lo hemos hablado, otro problema aquí es con su frío, que lo metían a Mayapur, sí, a que me brindaban, y dejaban un frito al niño creciendo muy bien, y luego lo traían, y la metían a las escuelas aquí, y más en otras escuelas como Estados Unidos, que son ambientes, fue un niño que agarró mucha malla, y se han perdido muchos niños, muchas generaciones, también los burukulas, los maestros, que a veces había gente tan rara, no eran gente calificada, entonces hay, hay cosas muy pocas que tenemos que aprender, no, no es tan, no es tan fácil, no es tan fácil, tenemos que aprender, y bueno, este, digamos, como dice Krishna, en el, en el décimo primer canto a Udava, en el Udava Gita, cuando habla de todo ese Barnardo, que lo más importante, ya no, no es seguir tanto el Barnardo, como dedicarnos al, que todo el mundo se dedica al servicio emocional, independientemente de si estés, sistemas o no, es la etapa que nos toca vivir, las futuras generaciones, van a ir aprendiendo de todo esto, porque, la cultura bélica, va a resurgir, por el momento del señor Chaitanya, por la edad del señor Chaitanya, va a resurgir, y gradualmente las cosas se van a ir poniendo en su lugar, si, la verdad, Krishna protege este movimiento, y, y de la historia hay que aprender, y, y es un hecho, cada quien tiene karmas diferentes, condicionamientos diferentes, y cada quien está a diferentes niveles, y bueno, pues, cada quien le va a tocar una experiencia diferente de vida, y, y, y es un hecho que, este, pues, o sea, va a haber gente que va a estar muy, muy bien dedicada, y va a regresar a Krishna, otros, otros, digamos, ahí van a su capacidad, que son diferentes niveles, y la época, y la etapa en que nos toca el movimiento, ahorita el movimiento, no está en una etapa así, de que Krishna no está mandando mucha gente, esto es una etapa muy parada de expansión, y Krishna quiere que todo el mundo se ponga a ver, cómo tratar bien a esta gente, cómo cuidar a los devotos, todo va a ir cambiando poco a poco, y es un desafío enorme, pero lo que sí podemos es que individualmente, cada quien puede cantar Hare Krishna, muy bien, ser un buen devoto en su vida, que es lo más importante, a la hora de la muerte, todo lo demás, no va a servir de nada, de nada, de nada, a la muerte, que ya está por venir en cualquier momento, de hecho, uno como devoto, y además ya tiene, ya pasa de los 40 años, uno está teniendo ahí, para cuando uno tenga, la familia tenga como incinerar nuestro cuerpo, que no tenga que estar sufriendo, que voy a, no, uno ya tiene su guardado, yo me acuerdo Marisi, nuestro querido Marisi, me acuerdo que él ya tenía todo arreglado, ya tiene arreglado de él, y la de su mamá, ya lo tenía todo arreglado, así cuando ya pasó, ya no sufrió, así es todo, persona sensata, entiende eso, irse preparando para esa parte, y todo eso, eso es parte de la vida, y eso, y lo más importante, que la muerte está por venir, en cualquier momento, no importa que sea joven, no importa que sea viejo, que sea bebé, la muerte está a cada paso, hay que prepararnos para la muerte, sí, y cuidarnos, no cometer ofensas, a los vaisnavas, verdad, y aprender esto es bueno, para que sepamos que, esa es la forma, en que, nosotros, vaya, lo que tenemos que hacer, ya lo hicimos, los que ya tenemos, más de, ya tenemos más de 50 años, ya lo que hicimos, votos, no, ahí sí, vamos a tocar otro tema, más esencial, que es la, la valoración de Dios, y la conducta sociomoral, todos esos temas, para que, que esto es esencial, todo eso, pero bueno, muchas gracias por su atención, si de los que nos están viendo, si de los que nos están viendo, si hay alguna preguntita, alguna pregunta, preguntita, si lo más chiquito, porque tengo que salir ya casi, si ya son, hay alguna pregunta, ¿tú, ¿tú, tú quieres una observación, o, no sé cómo sería, tomarle este punto? ¿Un comentario? Un comentario, observación, porque, por ejemplo, una vez, pues yo resupé, mi punto de vista, como que si llega uno a confundirse, y es muy sencillo, ¿no? por ejemplo, el día tres, mi esposa vio que era el ecadasí, y dice, no, que me dice ella, como en un día, como en la noche del día anterior, mañana es el ecadasí, digo, órale, bueno, pues ahí se, uno, supuestamente, se prepara, ¿no? para, para el ecadasí, entonces lo, lo llevamos a la práctica, y llega el transcurso del día, el día tres, como a mediodía, era en la una de la tarde, y vuelve a ver mi esposa, la observación, y dice, ve una página, decía, ecadasí, cuatro, hasta decía el nombre, el nombre del ecadasí, día cuatro, entonces, dice, no, que el ecadasí es para mañana, me dice ella, digo, ah, Krishna, pues ya llevábamos casi medio día, a estarlo llevando a cabo, y va, no, pues ya, digo, no sé, pero yo quisiera ver una observación, en ese sentido, si no, ahí resulta un poco confuso, que algunos, uno ya está llevando la práctica, y de repente, aparece algo, y dice, no, que el día cuatro, entonces, yo no sé si esa confusión, o cómo poder resolver ese asunto, yo hasta le perdón con todo respeto, le digo a mi esposa, no, pues vamos a seguirlo llevando a cabo, el ecadasí, no, pues ya llevamos más de medio día, y decir, no, pues sabes qué, no, ya lo rompo, o no sé, no, ya lo hacemos ahorita, y si mañana es el ecadas, pues con todo respeto, hay que preguntar, hay que preguntar, porque preguntamos, pero, aquí, pero, a Baktisundas, apareció, en el, en el, en una página seria, no, sí, sí, es que varía por los lugares, pero hay que, Maharaj, Baktisundas, tu esposa está ahí en el grupo disco, está Baktisundas Maharaj, y él luego luego le dice la fecha exacta, hay que preguntar inmediatamente, a veces, en mi ciudad, sí, bueno, ese también, ese también, no, entonces, por eso hay que checar lo local, hay que checar lo local, hay que ver el calendario de Saltillo, para unos es cuatro, y otros tres, bueno, cómo es el punto allí, no, no, hay que, hay que seguir el local, el local, sí, y si uno, por ejemplo, no le toca el local, y ya guardó a mediodía, no, no hace malo, come unos granos, y al otro día, ya, ya, así se debe seguir, porque si uno dice, no, ya lo guardé ahorita, ya me llaman, no, 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 están en el Cádiz, están rompiendo el Cádiz, entonces, así de sencillo, no, no es muy complicado, simplemente, si hay una fecha, hay que estar de otra, hay que mejor preguntarle a lo local, checar lo local, y ya, se acabó, y seguir el local. En este caso, la autoridad sería, su saltidad va. Ay, Bajara se contesta muy rápido, si le preguntan, es con Saltillo, le puede dar, también uno se busca, el calendario Baisnava, para Saltillo, y sale ya, y dice el de Saltillo, lo pone uno ahí, Saltillo, y ahí dice exactamente, cuando es para aquí, y ya, es igual que, casi que Monterrey, es igual, a ver si varía en el centro, porque estamos a 900 kilómetros, del centro de la ciudad, de Ciudad de México, entonces, uno toma, y ya lo sigue, y ya, y si ya no está, no se come granos, y al otro día lo sigue, y ya, ya se acabó. por lo menos, no recuerdo como nosotros, de que se confundieron, ah, este, era, era mañana, hasta la mañana, y yo no sabía, entonces, la verdad, la siguiente, y yo otra vez, ni modo, tengo que hacer, pues ni modo, o sea, que vamos a hacer, observación, o análisis, o punto de vista, sí, sí, me tocó una vez, hacer así el doble, no, sí, así pasa, pero bueno, en ese caso, así se tiene que, sujetar, ahorita ya en internet, se puede, casi, para el Saltillo, que toca, ahí viene el heledario, Saltillo, salen, ya salen, uno puede, después no busca Saltillo, México, Saltillo, ya, ah, esto toca y ya, es lo que uno sí, y ya, porque por ejemplo, perdón, a ver, no, si me dicen, que es el día 3, bueno, y vamos a llevarlo a la práctica, y luego, pero eso, ¿quién le dijo? hay que ver quién dice, es que bueno, mi esposa me fue la que me dijo a mí, pero ella vio no sé en dónde, entonces hay que, hay que checar si es el Saltillo, mañana es el Saltillo, así que vamos, cada uno nos hubiera preguntado, no estamos atando un telefonazo, sí, de hecho, le pregunté, me dice, pues a lo mejor es eso, pero yo le dije, bueno, pues vamos a practicarlo, pues ya para el día, al día 3, ya estábamos, pues ya sujetos a llevarlo a la práctica, ¿no? pues si uno quiere hacer doble, no, pero llegó, como la era, como la 1 o 2 de la tarde, y me dice, no, el que quiera llevarlo, o sea, no comer el día anterior, no pasa nada, no pasa nada, o sea, no pasa nada, pero es austero, más austeridad, pero sí, mejor uno puede comer granitos, pues es como, hay veces uno, a mí me ha tocado a veces ya, que por alguna razón, otra, y vengo desayunando a las 12 del día, ya pasó en la mañana, y vengo tomando presa, esa hora por algún servicio, voy a dejar a mi esposa, pues esto lo metretuve, esto lo otro, y a las 12 vengo a tomar presa, y medio día, y luego al otro día hay ayuno, o algo así, pues ya ni modo, no hay que hacer, le tocó uno así, pero no, como unos granitos no pasa nada, hay que hacerlo el día que toque, y ya, no pasa nada, o sea, las dos cosas son más, no pasa nada más, malo es cuando uno de repente, híjole, mira, era casi ya comí granos, te doy cuenta, lo que tiene uno que hacer es esto, si uno rompe ayuno, eso lo explica también, si la propia, suponiendo que uno, oye, se cae, no sabía yo cómo, y me doy cuenta, de este momento hay que guardar casi, y el otro día también, para espiarlo, es la forma en que se purifica, y ya, así de sencillo, no pasa nada, y el día de Pandavecada, sí, ahí está la bendición, hay que leer, ahí lo dice Krishna directamente, cuando hablaba Yudisthi, Vyasadeva, de que ese día, si uno lo sigue, equivale a siglos del año, todos los del año, ahí viene directamente la bendición, porque luego, una, alguien tuvo la duda por ahí, oiga, pero ahí nada más es para Dima, no para todo, ahí dice, ahí dice, y se sigue, y se acabó Jari, eso ya lo pudo guardar, lo que sí, Papá nunca impuso, como obligatorio el ECA, así de ayuno total, impuso obligatorio, ayuno de granos, y dijo, qué comer, y no qué comer, eso es lo que se debe comer, bueno, Jari, muchas gracias, ya era, ya era,